En Podemos Hablar, por Telefe, se generó un interesante debate cuando preguntaron si alguna vez revisaron el celular de sus parejas. Gladys Labomba Tucumán y Sabrina Rojas dieron un paso al frente y contaron sus anécdotas. La cantante tropical cantante confesó su estrategia a la hora de agarrarle el teléfono a su novio, Sebastián Escasena. Ella se despierta en la madrugada y se encierra en el baño con el aparato, que al parecer no tendría clave. El horario ideal para revisarle el celular es cuando está roncando tipo a dos o tres de la mañana, te vas al baño con el celular y te enteras de todo, aseguró la bomba. Ya agregó Pícara, nunca encontré nada grave si no lo hubiese degollado. En cambio, Gladys contó que sí tiene una contraseña en su teléfono y no permite que su pareja se lo agarre. Al tipo le labura la cabeza y pregunta apóstrofe, ¿por qué lo tiene con clave? Pero en realidad, no tengo nada. Le descubrí alguna vez alguna cosita que no me gustó mucho, pero nunca nada grave. Por su parte, Sabrina Rojas manifestó el pacto que tiene con su pareja, Luciano Castro, para poder saber todo de ambos. Es real que yo tengo a su calve y él tiene la misma por nuestros hijos, pero que he revisado, por supuesto. No es que sólo soy una obsesiva de estar revisando pero si de repente hay algo que no me cierra en algún momento, aseguró la modelo. Finalmente terminó diciendo, tal vez le digo, si te la estoy revisando y, ¿cuál es el problema? Siempre le digo que si pasa algo prefiero que me cuente. ¿Cuál es el problema?